Buenas noches. Las nominadas al Goya a la mejor interpretación femenina protagonista son... Inma Cuesta por Tres Bodas de Más. Marian Álvarez por La Herida. Aura Garrido por Stoholm. Nora Navas por Toots Bulem, el mejor para ella. Y el Goya es para... ¿Qué cuatro interpretaciones han hecho este año? Marian Álvarez por La Herida. Era un uno fijo en la quiniela desde que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ganó la concha de plata a la mejor actriz, Marian Álvarez. No ha parado de recoger reconocimientos. Eso sí, si hay algún director escuchando esta retransmisión, que sepan que el otro día nos contaba que no ha recibido ni una sola propuesta de trabajo en estos meses. Ni con el premio San Sebastián, ni con esta nominación al Goya. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no, que me da. Un momento. Eh... Muchísimas gracias a la Academia, de verdad. Eh... a los que me han acompañado, que me han prestado sus miradas para encarnar a Ana, unos actores generosos donde los haya, a un equipo técnico de ensueño. Quiero, quiero tomarme una licencia. Seguro que lo van a entender todos. Eh... Quiero destacar especialmente a alguien que me ha acompañado en cada, en cada respiración, en cada parpadeo, en cada paso, literalmente. Eh... Yo creo que forma parte de Ana tanto como yo. Es el director de fotografía de la herida que se llama Santi Racaj. Fernando Franco. A ver... No va a haber premios en este mundo que te den lo que tú me has dado a mí. Te lo mereces todo lo bueno que te pase. Porque eres valiente, honesto, talentoso y una de las mejores personas que me he encontrado en la vida. Muchas gracias, Fernando. Aplausos. 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 Lo siento, Andrés. Sé que odias estas cosas, pero... Andrés Gertrudis. La persona que... Una de las personas que más ha luchado por esta película, que lucha por mí, y porque lo mejor que me pasa, lo mejor de esto es poder compartirlo contigo. A... A mi familia, a mis hermanos, Susi y Alberto, a mis cuñados, a mis sobrinos, a toda mi familia y en especial a mis padres. Yo recuerdo una vez que estaba... Bueno, en estas veces que las cosas pues te salen mal o te van mal, que suele ser la mayoría de las veces, ¿no? Y mi padre me dijo, mira, Marian, yo solo te voy a pedir una cosa en la vida, solo una. Jamás tires la toalla. Gracias, papá y gracias, mamá. A... A todo el equipo de Curanda, a Catarina Bayonas, que fue la primera persona que confió en mí. Y a mi representante, amigo, y mi gran apoyo, Pedro Garay. Muchísimas gracias. A mis amigos. Yo soy una tía muy afortunada, porque yo sé que hay muchísima gente que se está alegrando de esto. Y eso es el mayor premio que uno puede tener. Bueno, aparte de esto que es precioso. Y a todas las Anas del mundo. Este ha sido un año de grandes interpretaciones, grandes personajes femeninos, mujeres supervivientes, como Ana, o valientes, luchadoras. Y quiero dedicarse a todas esas mujeres que luchan, que se pelean por nuestros derechos y que no van a permitir, ni vamos a permitir que nada ni nadie decida por nosotras. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Aplausos.